bueno 123 probando sonido aquí con los amigos aventureros aquí vamos para la milpa a sacar unos elotes vamos a ver cómo está la milpa de nosotros y también este que nos regalaron unos elotes la puerta con cuidadito porque está algo malito con las costas de este equipo de los palos esto es el otón es lo que nos vamos a robar wii arrancación no dale a mí no me han dicho una gorda lo corto si de quien es también de en el sitio tal verano anel come chucho entonces dale que no se enoja el otro está buenecito ya vas a ver los pelos si dale vamos aquí casual robando si buenecito mira bueno ahí está tiene granito yo me iba a decir algo pero blandito esto está como para hacer tamalito para que quede tiernito de chupetillo no está duro y el maíz aquí ya está duro el qué el qué qué tan cierto de hará bicho que señalar un animal un voladito de esos se calle un ayotillo pipián si quieto así está la gran bomba señalelo señalelo mira copalillo señalelo para que se caiga y lo llevamos nos lo vamos a cortar nosotros acércate acércate le vamos a ir al dueño buena en vez de que desperdiste señalelo señalelo ah si allí está mira dónde estamos Sin querer los señalemos Despertarle las hojas Compa Lío, mete las manos y cortarle Qué rico, hacer conserva de ayote Con lechita Déjame No, pero también se le montó en el sitio Se cayó, ve Se cayó, pues robémoslo Llamar y a ver si los venden uno O se va a atender la par Bueno, Simón, vamos para arriba Vaya arriba Y eso está montado, imagínate Aquí están otras paras No, estas paras van a echar bastantes ayotes Un poco con esas canillas Para abrir dos pájaros alrededor Bien Uy La llena No se le pegó la llena Ole, el tronido Aquí la llevaba Mira, aquí va la llena Mira qué florzosa tiene Ahí está la visita de colmena Chupando mielcita Mira Mielcita Salga 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 De qué No, ya vive Puta, vos qué palón ¿Pas dónde vos? ni los palos que vos tenías antes, Claudio. Ah, esa es la misma que es el mont de Maya Amarillo, güey. ¿Ah? Es de Maya Amarillo, mira. Yo desde Maysí quiero probar. Yo ya le dije a Timón. Dime cómo la traje. Mira, güey. Ay, me lo voy a dejar. Plantó, déjame ver. Ella va a estar, mira, güey. Es vos parece diferente a la mata, ¿verdad? Sí, bien diferente a la mata. A la mata. Ajá. Como que fuera zacate, mira. De maicillo. Simón. Vení a explicaros un poquito del Maya Amarillo. Que se le echa pintura y ahí queda el gran amarillito y se tiembra así, no es amarillo. Mira, mira. Me ponen las estacas de Simón. De Jimones. No, esas no. Y vos, mira, mira. Mira, mira. Usted mejor. Vos, yo eres el gran elote que me huevi aquí. Lo voy a echar en la boca. Te vas a ver que la zanguela. Hijo de las flotas y no las regoas. Uy, mira dónde lo anda. Como que es de esos viejitos que andan. Como que es. De cuchera para jamparse el lejos. Como que es munición la que anda. A papito sí me da hambre. Morde el elote. Alguien malo le está más cercano. Blandito. Está bastante limpio, mira. No, es que ya somos gente de trabajo. Ni el pa y que no hemos hallado. Mira, si vamos a dar un maicillo, güey. Ni el pa ajena, po. No. Ese niño roba. Esperate, vos. Poncho, ¿y le sembraron un maicillo también ya? ¿Ah? ¿Le sembraron un maicillo? ¿Y qué está? Sí. ¿Qué está robando? Puta. Fíjate. Está vergüenza. Sí, ahí está, ahí está. Ya lo vi. Esta frijolera va a echar. Lo que pasa es que están las chupas. ¿Y tú y eso? ¿Qué tal me como frijol? Simón. Simón. Hoy me vas a disculpar, ¿verdad? Yo como cuando llego a un lugar. Solo las a criticar, man. Pero son algo puerquito. Mira, chel. ¿Qué es el pozo? ¿Qué es el pozo? Voy a aclarar, me está diciendo. Dile yo que hiciera. Dejame ver, mira. Pero casi el frijol casi en el monte se crece, vos. Yo, mira, yo era puerco. No te voy a dar paja cuando trabajaba con mi tata. Pero ustedes me dicen, quítese, hijo de puta. Quítese de todo lo talegado, vos. Nada, es que hasta le hubieran tirado. Esa caramba no enseña en pleno postezo, la grabé. ¿A qué va a ir a? Y no lleva a comer. ¿Lo hará usted? Mucho, pero qué bonito. Ves yo qué ganas de vomitar que ando. Me cayeron mal las puputas, güey. Yo tengo dos días de morir así en buena mañana. Está palazada, dijo. Aquí venden amor. Es algún malestar que uno tiene y cuando comen le dan... Ay, qué bonito pajarito. ¿Cuál pajarito, vos? El de jimonde. Después que como me dan unas ganas de arroz. Mira, mira, qué bonito es el pajarito. Un gran cutenegro que anda ahí. Es cierto que el copa le andaba de amarillo, pero... Es pichonito. Es pichonito. Pichonito. ¿Lo hará? Simón. Ya va a estar reventando. Y no, mira que como... Poncha está bostetando. Ni le creo, Chero. Ust, qué bello se boste somos. Ya se demuestra. Ya. De la cabeza tal vez, papito. Ya. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Llego en un limón, decimos. Bon limón. ¿Verdadito qué estás? Pichoncito. Ya hay un molladuricito a la frijolera. Ay, tengo un limoncito que tal en florcita capullero. No lo que decimos, está viejo ya. La verdad. Crepón. Simón, ¿cuántas primaveras tenés? Como dijo, compadillo. ¿Cuántas primaveras tenés? ¿A cuántos dinosaurios mataste? Qué maldito. Ahí anda la camisa. ¿Cuántos años tenés? 38. ¿38? Casi tiene los 40 ya. ¿Ahí? Pero este cabrón, lo que le digo yo, que se mira bien conservado. No, está guay. Claro, que cuando no lo... ¿Cómo que fuera bote? No, 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 no se mira tan... Para la edad que tiene, no se mira tan viejo. Y de paso lo ha acostado en la maca. ¿Y yo qué 15, 15? 15 años tengo. En cada diente. Qué puta, ya me cayeron cuerdas. Ni dientes. Ni dientes tengo ya. Sí, este es maizal, sí. No, ya mucho reír ya. Me duele la quijada. ¿Vas a terminar de caer los dientes? Vuelca el telotillo, tal. Igualito. Ya, bueno, los dos tengo ya. Ya me duele la quijada. Estaba terminando de caer los dientes. Ya, Poncho, por favor. Simón. ¿Y si le hacemos una travesura a Chandito? ¿De qué? De volarle unas 10 matas. Come el lodo, mejor te pueden jampar preso por eso, Chero. ¿Eh? Hoy está perra la ley. Hoy. ¿Cómo diste metes atrás? No. Y cortamos un gelotillo para probarlo, Simón. Mira, ve, Chero. Decirle que se lo voy a pagar, decirle. Espérate. Llámenle mejor. Espérate, vamos a buscar uno que tenga del día abajo. El gelotillo. Vamos a ver el gelotillo. Está bien tiernito. Está bien tiernito. Mira, es que anda verde, ¿viste? Es que dice este Simón que este es maíz amarillo. Nunca he probado el maíz amarillo. ¿No lo conoces? No, nunca lo he probado. Yo hasta tamales de ese maíz amarillo, mierda. ¡Qué ganado! Ah, el tamales de maíz amarillo. ¿Amarillo, qué ganado? Y es dulcito. ¿Cómo que ojalá colorado? Nosotros como venimos de la ciudad, no conocemos. Apenita conocemos de los maestres. Se confunde con la mata. Está verde las patas. Ojo, a todas las trucitas. Ay, no, esto no va a picar. Yo no me estoy metiendo. Vamos yo. ¡Déjame! Te compito. Verco. Verco, señor. Bicho frito. ¿Por qué se están comiendo los gelotes de la milpa de Chando? No, yo no sé. Yo le dije a Simón, hablemos, Lene. De Chando está bien. Bueno, trae. Vaya, ya no puede más. De Chando está el erotito. Miren. Amigos aventureros, este es un... Gilote de maíz amarillo. Miren. Ay, yo me quiero bañar aquí. Cuidado. Buenísimo. Sabe buena. Sabe tierno. Qué rico vos. No, me haces una piscina vos. Aquí no, me haces un mojado para arriba. Vaya abajo. Vayamos aquí. Miren, ya. Cállate, cómo es. Póngame un clavado. Espérate. Dame la cinturita. Bueno, y entonces aquí, dando un pequeño recorrido en la milpa de maíz amarillo. Ya voy a parar los kites. Ocho. Y si te tiras una poquita. ¿Ah? Y si te tiras una poquita. Adiós. Este, ya saben amigos, pendiente para el próximo video. Vamos aquí a ver la milpa de Simón, la milpa de nosotros, del canal de Aventureros. Blog. 500. 3. Bicho es el saco. Con. Juto con. Jajaja. Jajaja. Poncho, Simón, Carol, Claudia. Y la niña Claudia. Así que bueno, pendiente para el próximo video. Adiós.